¡Hey Lucia Maniacos! Bienvenidos a otro video, como verán, estamos a viernes informal, vamos a grabar todos los videos así, sin editar, vamos a tirarles noticias rapidito a ustedes, para que vean cómo avanza el mundo del wrestling el día de hoy. Venimos llegando del gimnasio y me vengo enterando de la primera noticia, que es el retiro, por así decirlo, obligado de Nikki Vela. La excampeona de Diva dio una declaración donde dijo que lamentablemente tiene que retirarse del mundo del wrestling completamente debido a una hernia en los discos y a un quiste en el cerebro. Algo muy serio y de verdad que, bueno, yo me siento mal por los fanáticos de Nikki Vela, ella tiene una base de fanáticos enorme. Y lo que me da, no sé, lástima de este anuncio es que enseguida los fanáticos del wrestling empezaron a dar gracias porque ella se retiró en los posts que ella pudo haber hecho. Le comenzaron a decir que al fin, que gracias a Dios. O sea, ¿en serio te alegras que una persona tenga un quiste en el cerebro y una hernia en los discos? O sea, independientemente de lo que piensen de Nikki Vela, yo tampoco me gustaba, no me gustaba como luchaba, para mí carecía de técnica, pero vamos, ella por 11 años se esforzó por entretenernos. Lo mínimo que nosotros podemos hacerle es decirle gracias por todo, recupérate pronto, pero wow, a veces el fanático de wrestling no se mide en sus comentarios. Yo sé que muchos de ustedes me dirán, wow, qué bien que se retira, pero, o sea, de decir qué bien que se retira, a comentárselo y decirlo, o sea, como que no sé. Ustedes me dirán si está bien, si está mal, si ustedes se alegran del retiro de Nikki Vela o si de repente sí son fanáticos de ella y les llega a doler el anuncio. Déjenmelo aquí en los comentarios, señores, ya saben, vamos a estar subiendo más noticias. Nos vemos pronto en otro videíto informal. Así que en el wrestling una verdad absoluta. Saludos y un abrazo para todos.